Cuando era joven, me sentía atormentado por el temor y la autocompasión. Cuando bebía, no me preocupaban tanto mis inseguridades. Mi vida era todo un caos, y estaba tratando de encontrar una manera de rehacerla. Sin alcohol, me sentía solo y deprimido. AA me ofreció una solución. La gente que conocí pensaba como yo. Por primera vez en mi vida, no me parecía que estuviera loca. Recuerdo estar sentado en una reunión de AA pensando que por fin he encontrado un lugar donde me siento que pertenezco. Nunca creí que pudiera haber pasado por esos tiempos duros y llegar a ser la persona feliz que soy ahora. Descubrí que podría ser esta cosa un día a la vez. Nunca en mi vida me he sentido tan feliz. Si tienes un problema con el alcohol, ponte en contacto con AA. Funciona para mí. Y para mí. Y para mí. Y para mí. Gracias por ver el video